¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual Si uno se entrega a una mujer y con alma hay vida Tarde que temprano amargamente arde llorar ¿Para qué se quiere tanto, para qué? Si querer es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer Que nos deja eternamente el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Escúcheme, consejo buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en el pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es entregar el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Escuche mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en un pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es entregar el corazón